Había sido también amonestado Fagundes que ahora dejó la cancha para que ingresara Otormin en su lugar. También se vino el Pumita por el jugador Castro. Y ahí ingresó el Colo Ramírez por Emanuel Sigliotti. 24, segundo tiempo. Y otra pelota quieta para Unión de Santa Fe. Levantará Roldán, hay que defender a muerte. Ahí viene Roldán con el envío, primer palo, el centro es bueno, cabezazo. Gol, 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 gol de Unión de Santa Fe. Número 22, Emanuel Brites. Buen centro de Roldán, cabezazo de Brites. Y a menos que el VAR interprete que hay offside o algo así, Unión de Santa Fe se pone en ventaja para descontar en la serie y no ve offside de ninguna manera. Es un muy buen gol de Unión, por la pelota como cae el área, por cómo gana el futbolista de Unión de Santa Fe. La realidad es que otra vez de pelota quieta, otra vez Brites no tiene ni que despegarse del piso para conectarla. Está absolutamente solo, un problema sin solución a lo largo de toda la temporada para Nacional. La pelota quieta en contra y bueno, se veía venir, lo recontra, Archie super merecía Unión y lo consigue. Se veía venir el gol de Unión, vino el gol de Unión, ahora hay que aguantar, ahora sí, hay que aguantar la pelota. La pelota vuelve a ser para el bolso, ahora Zavala intenta escapar por derecha, se la llevó Didi. Didi filtro gran pase para termina en el área, Leandro, en el área, estento para el gol, 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 el gol. Gol, el gol, el gol, Ramires, gol. ¡Gol de Nacional con sabor a clasificación! Cuando el bolso la pasaba verdaderamente mal en Santa Fe. Se juntaron los que se tenían que juntar. Gran unipersonal de Zavala. Filtrando a tiempo para Otormín. Que de primera la jugó al medio para el colo. Y de primera Ramírez define. Y el mercenario le da el empate a Nacional. Y la tranquilidad en la serie. Ahora en Santa Fe estamos uno a uno. Pero en el Global Nacional 3. Unión uno cuando tengo 33 del complemento. El fútbol tiene estas cosas. A veces lo mereces y no podés convertirlo. Y a veces estás sufriendo y parece que se te va todo el demonio. Y una jugada aislada te da la chance de meterte en la siguiente ronda. Y es lo que le acaba de pasar a Nacional. Una muy buena participación de Zavala en el origen. En el arranque de la jugada. Y después me tengo que meter en el bolsillo lo que acababa de decir de los cambios. Porque participa Otormín. Y lo hace muy bien abierto de la derecha. Porque lo hace con panorama. Porque levanta la cabeza. Porque le pone una muy buena pelota al colo. Que a lo goleador resuelve notable. No pierde tiempo. El equipo acelera a la hora de resolver. La manda a guardar. Y en un muy mal partido. Nacional empieza a encontrar la tranquilidad. Y la clasificación a la siguiente ronda. Y hay jugadores que tienen clase. Y el Colo Ramírez. Que no lo quiere. Que no hace goles. Que para qué lo trajeron. Que por qué vino. Que se vive lesionado. La verdad. Este gol le puede dar a Nacional. El pasaje a una fase más de Copa Sudamericana. Primera pelota que toca. Primera pelota que le dan. Está donde tenía que estar. Notable esa bala. Lo único que hizo en el partido. En la fase ofensiva. Y la verdad. Nacional. Que no merecía. Que iba a sufrir. Me parece que acaba de liquidar la serie. Gol. La Zodí. Colo. Trabo el Torito. Pero ya la gana por derecha. El jugador Felipe Carvallo para Otormín. Otormín para Carvallo. Gran pelota para el Pumita. Acelena Rodríguez por derecha. Por izquierda. Viene Lozano. Miralo. Miralo. Leandro. Miralo. Leandro. Miralo. Tirando el gol. 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 El Pumita. No lo puedo creer. Gol. De Nacional. José Luis Rodríguez. Gol. Del bolso que lo da vuelta en Santa Fe. Y definitivamente se va a meter. Entre los ocho mejores de la Copa Sudamericana. Permítanme decirles. Que José Luis Rodríguez hizo todo mal. Pero peor aún. Hizo las cosas. Mele. Que era una pelota que parecía sencilla. Se le escapa por debajo del cuerpo. La jugada pedía cambiarla para Lozano. El Pumita eligió rematar. Y lo importante es que la pelota termina adentro. Y Nacional pasa a ganar en Santa Fe. Y Nacional. Nacional va a eliminar a Unión. Para meterse entre los ocho mejores de Sudamericana. El secreto de la jugada. Un gran pase al espacio. Para que lo ataque el Pumita José Luis Rodríguez. Que está de muy buena manera física. Porque tiene pocos minutos en cancha. Porque tenía un recorrido que le podía dar a esa jugada. Pero cuando más tenía que acelerar. Fue cuando empezó a frenar. Y cuando parecía que la jugada y el peligro se diluía. Decidió hacer lo que la jugada tal vez no pedía. El remate. Lo que pasa es que la respuesta fue tan mala como inesperada por parte de Mele. Y el Puma pudo celebrar su gol. El segundo de Nacional. Lo da vuelta. Pasa a encabezar la llave. Ahora 4-1. Todo resuelto. Y el bolso en un mar partido. Lo termina ganando. Y se termina metiéndote los ocho. Y hay veces que los equipos tienen que ganar jugando mal. No va a ser hoy la excepción. Nacional va a ganar este partido jugando mal. Ahora. Había que hacer los cambios. Repeto. Los hizo. Repeto. Los tres cambios justitos. Uno. Asistencia de Otorming. Gol de Colo. Otro. Asistencia de Otorming. Gol del Pumita. ¿Qué más se le puede decir al respecto entonces? Muy bien el Puma en su subida. Mal en la definición. Ayudó Mele. Gol. Laxo. De Colo. Gol.